Saiyajin y Vegeta Los Bass Boys Ah, un servicio social, ¿alguien se le cayó una bolsita con un rollo de billetes? Ah, sí ¿Usted? ¿Sí? Ah, es que es para decirte que encontramos la bolsita Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de esta es mi gente El día de hoy tenemos dos invitados especiales Ellos son los Bass Boys Son dos indigentes, de pronto usted ha escuchado o los ha visto en las redes sociales Son un par de actores destacados con mucho talento Quienes producen algunos contenidos en las redes sociales, en Youtube, en Facebook, en Instagram Ellos nos divierten y son críticos de todas aquellas cosas que no marchan bien Así que no te pierdas este precioso programa en este día Bienvenidos a Esta es mi gente Esta es mi gente En la ciudad de Bogotá, Colombia, encontramos dos personajes muy divertidos y con un carisma impresionante Ellos son los Bass Boys Sayayin y Vegeta Dos indigentes inquietos y preocupados por la realidad que se vive en nuestro país Y sin miedo a nada, les cantan la verdad a quienes estén en la mira Pero con un toque de humor y diversión Este par de humoristas están conquistando los corazones de los colombianos Con sus destrezas para decir la verdad en sus contenidos Hola amigo Hola, hola, ya ves Continuamos aquí en el Willow Y llegamos a la, a la, a la, ¿cómo se llama esto? La galería, la Place Mercado, ¿qué llaman? ¿Y dónde es que estamos? Estamos acá en Pasto Estamos en Garzón Estamos en Willow ¿Estamos lejos de Pasto? Tantico, no me lo voy a hacer Ah bueno, pero es que como estamos, yo no me pego El pulmón estoy sumando Bueno, poco Pero bueno, entonces Lo típico son las achiras en Tórmula Y nos dijeron donde usted llegue, hay achiras Es impresionante Entonces venimos a comprar achiras Entonces hagámosle por Venga por acá Venga, ya ve Un saludo especialísimo para ustedes, los Bad Boys Y bienvenidos a esta de mi gente Hola amigo Hola, hola, ya venía Hola, la gente del Caquetá Saludos allá Somos los Bad Boys Sí Hola, oiga, doctor Y de verdad muchas gracias Un saludo Hasta allá A don Jorge Morelos Y a su canal que se llama Esta es mi gente Sí, ¿y en dónde están? En Caquetá En Caquetá Oiga, que cuando nos invitan a Caquetá Para ir a conocer allá Ay, sí Hola Oiga, un saludo a toda la gente de Caquetá Los queremos mucho Bueno, pregunte, doctor Pregunte ¿Quiénes son y qué significan los Bad Boys? Hola, bueno, pues ¿Quiénes son? Yo soy Vegeta Yo soy Saiyajin Y nosotros somos Los Bad Boys ¿Y qué? Y somos unos habitantes de calle Que contamos la realidad de este país Con un poco de humor ¿Cómo nació la idea de este proyecto? Uy, doctor ¿Quiénes le contamos la versión larga o la corta? No, la corta No, la corta La corta Mire, un día que se encontró un celular Sí Pues es que yo me encontré un celular Pero pues el celular ¿Dónde estaba el celular? En un bolso ¿Y dónde estaba el bolso? En el hombro de uno, muchacho Entonces, ahí Entonces, nosotros se lo robamos Bueno, ahí ya tenemos celular Entonces, nos llevaron a la estación Porque pues, no, que equivoque Claro, que el celular que ese No estaba tan suelto en la calle Allá nos metieron, ¿cuántos? 72 horas 72, estábamos saliendo el calabozo Entonces, resulta que Pasó uno de los policías Y tiene un periódico Entonces, yo le dije Que se me lo prestaba Para uno distraerse Sí, 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 sí Le dijo, bueno, lean Ya, nosotros le dimos la noticia Yo le compartí la noticia Y el salita Y el salita Y el policía dice, ¿qué ha pasado? No, ahí fue cuando apareció El del otro turno Bueno, ¿y qué ha pasado? Sí, no, ahí viene la mejor parte Cuando cambiaron de turno Llegó otro policía Sí Y llegó el nuevo policía Y yo, ¿ustedes qué? Ey ¿Qué están haciendo? Ustedes qué hacen ahí? Nosotros no, aquí Le viene de la prensa ¿Y qué dicen? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Nosotros no, imagínate Que me hay presiden Y le contamos la noticia Y ese por otro Uy, este mal Era hueco de la Uy, man Venga, y ustedes ¿Por qué no hacen eso? Sigan contando La actualidad nacional Pero pues Desde su perspectiva Y nosotros Uy, ole, de veras Desde ese día Que nos liberaron Salimos con el periódico Y con el celular De doña Marcela Que por favor No sigan llamando Doña Marcela Que este celular Es de doña Marcela Y que si nos puede recargar Otros datos Y desde ahí Nació el proyecto De los Back Boys ¿Qué significan O representan Estos dos personajes? Pues, ¿qué significan? Pues, representan A los colombianos ¿Qué vamos a significar? Por ejemplo Yo soy un colombiano Que nací pobre Y he sido pobre Toda mi vida Y yo en cambio Pues, yo la verdad Doctor Es que yo Si nací Pues en una buena familia Y yo Estuvia bacano Yo viajé Pero pues Por cosas de la vida Resultó Por culpa de este país Por culpa del país Y de las malas amistades Eso es ¿Y qué representamos? ¿El colombiano? Promedio Sí Sí, es verdad Entonces pues Pues nada La realidad De mucha gente Que está en la calle Ya, ve ¿Cuál es el objetivo De ustedes Como personajes De la calle? ¿Cuál es el objetivo? Pues, ¿cuál va a ser? Pues, hacer reír ya Sí Hoy en día Se hace reír Porque La verdad es Con un poquito de humor Que la gente se olvide Tanta cagada Que pasa No solo en este país Sino en otros lugares del mundo Sí, sí Lo que queremos Es que la gente se olvide Por un ratico Las cagas Y se rían Sí, es que se rían Y se rían Y bueno Nosotros solo decimos Lo que pensamos Desde nuestro ángulo Nuestro punto de vista Sin tomar partido Porque no somos Ni de derecha Ni de izquierda Ni de centro Ni de nada Ni de Santa Fe Ni de millonarios Ni de nacional De la selección colombana Sí Sí Eso es normal Bueno, es eso ¿Cómo los pueden encontrar En las redes sociales? ¡Oh, fácil! Eso es fácil En todas En todas Aparecemos Arroba Los Bass Boys Sí Es mal escrito Porque hay gente Que es gomera Y entonces escribe Por ejemplo Los Bass Boys En inglés No Los Bass Como Bus Pero con A Y Boys No en inglés Con Y Sino con I de iglesia Los Bass Boys ¿Listo? A lo maldita sea Al oñero A lo que escribió Usted Pero para que me mapas Bueno, no importa Otra pregunta, doctor ¿Cómo es la reacción De las personas Cuando los observan En la calle Ustedes? No, pero por lo general Se cambian de calle No, pero la verdad Era antes Porque ahora Como ya somos Ya somos Más famosos Que Pacho Pero no Ya la gente Hoy en día No reconoce Y nos saluda Y nos pitan Y qué bacano Nos dicen Queremos que le regalen Un mensaje A todas las personas Que en este momento Nos están mirando Aquí en las redes sociales Pues doctor Yo creo que El Anonymous Le diría Sigan las redes O los hackearemos Todas sus cosas No, que un mensaje De ánimo No de Anonymous Ah, no era el Anonymous Es de ánimo No, que un mensaje De ánimo De ánimo No, pues que sigan Viendo aquí el canal Toda la gente El Caquetá Y los que no son Del Caquetá Que sigan Acá las noticias El entretenimiento De este canal Que es un hackeo Ánimo Y luchen Y mucho ánimo ¿Y saben por qué Se van a animar? Porque dentro de tanta Perdón Por lo fuera de la palabra Que hay en este país Pues se ríe Uno de sus propias desgracias Y les damos ánimo Para continuar día a día Camellando Como hacemos los de gente Yo no Eso es Y pues nada Para despedirnos De verdad Queremos darle Muchísimas gracias A don Jorge Y a su canal Que se llama Esta es mi gente Bueno, muchas gracias A ustedes también Los Bad Boys Por habernos permitido Realizar esta entrevista Saludo para ustedes Y su equipo de trabajo Los Bad Boys Son interpretados Por los actores Hernando Herrera Y Javier Rodríguez Toda una tendencia Con sus polémicos videos Bastante divertidos Sus producciones Logran un gran número De reproducciones En las redes sociales Haciéndolos cada día Más populares Y creciendo el número De sus seguidores Ellos han logrado Llevar su humor A distintas ciudades De Colombia Y aspiran recorrer Todo el país Y el mundo entero Para contagiar De sonrisas A muchas personas más Con su humor Callejero Debido a la gran acogida Que han tenido En las redes sociales ¿Quieren seguir Enamorando a su público? Sigue toda la información De su show En Arroba Los Bad Boys Los puedes encontrar En Youtube Facebook E Instagram Bueno mis amigos Hemos llegado A la parte final De este programa Agradecerles A los Bad Boys Por habernos permitido Realizar estas entrevistas Queremos invitarles Para que nos visiten En Youtube En Facebook En Instagram Donde puede disfrutar De una variedad De contenidos Queremos agradecerles A todos ustedes Por estar con nosotros Nos vemos En el siguiente video Esta es mi gente Hasta pronto